Otro tema de gran importancia también, en Quito se está desarrollando el 18º Encuentro de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas. Y queremos aprovechar el espacio para mandarle un fuerte abrazo, ¿no? Desde ayer 12 y durante hoy, viernes 13 de mayo, se desarrolla este encuentro, una ocasión propicia para que directores y stacks de las cámaras más importantes del sector de alimentos y bebidas de Latinoamérica, ubicada en 15 países de la región, puedan intercambiar estas experiencias. Y así, precisamente para ello, ya estamos dándole la bienvenida a don Cristian Wally, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Don Cristian, qué gusto enorme. Alberto Quintana, ¿cómo le va? Y sobre todo, ¿cómo les fue ayer con este primer día del encuentro? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que es verdad, es que es importante para nosotros como la Asociación Nacional, como para Quito, que hicimos visitar ayer anoche, que es una maravilla, y para el Ecuador de ser reconocidos a nivel regional como ser un punto de llegada importante, un punto de encuentro importante. Y es la segunda vez que nosotros tenemos el honor de recibir este grupo grande de 14 países diferentes, con 26 organizaciones diferentes, reunirse en Quito. Yo creo que es importante también recalcar que fuimos como Quito anfitrión de una reunión muy importante, en donde nació la Asociación Latinoamericana de Asociaciones de Industria de Alimentos y Bebidas, y somos como ANFAP, miembro fundador de esa organización. Segunda vez que vienen, y una vez más, muy importante. La primera fue la creación de esa organización, que tiene como objetivo una representatividad, a nivel internacional, fuerte, de todo lo que hacemos en el sector de alimentos y bebidas. Don Cristian, y desde acá nos llena de orgullo, ¿no? A nosotros que llevamos el Ecuador en las venas, y que dejamos, y que por supuesto nunca hemos tenido ningún matiz regionalista, nos llena de orgullo aquello, ¿no? Que nuestra capital pueda recibir a todos estos grandes actores de una actividad tan importante, ¿no? La pregunta es, precisamente en esta época post-pandemia, porque eso también es un detallito, ¿no? Reencontrarse presencialmente todos estos representantes de Latinoamérica. ¿Cuáles son esos principales desafíos y oportunidades que ya ayer, el primer día de la cita, comenzaron a plantearse? Mira, Alberto, la verdad es que salimos de unos dos años muy complicados para todos, para todo el mundo. Y hemos logrado en esos dos años mantener abastecido el mercado, los respectivos mercados, en donde a la IAB está representado, pero usted lo ve en nuestro propio país, las cosas se han complicado. Se han complicado un poco antes de la pandemia y se va a complicar más este año. Y es el momento de reflexionar a qué entorno nos vamos a tener que enfrentar. Así que hemos trabajado en los últimos meses un plan estratégico que sí se puso en marcha o se discutió, los resultados se discutieron el día de ayer con cosas interesantísimas, a donde juega un papel importante la sostenibilidad. Es decir, tenemos que estar cada vez más conscientes en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ahí vamos como industria de alimentos, como una industria que se está basando en la agricultura y todo el mundo creo que empieza a conocer los problemas de la agricultura en el tema de cambio climático. Es uno de los más grandes productores de CO2 del planeta y tenemos que ayudar a que este sector reduzca su producción de CO2 y nosotros también. Ahora, América Latina en general tiene ese problema agrícola de una agricultura basada mucho en empresas familiares, en donde la tecnología no ha alcanzado. En muchos países tenemos el problema de la no digitalización del campo. Y así que ayer con WAMPAM, WAMPAM hemos propuesto que las unidades de producción asuman esa responsabilidad de colaborar con el campo. Es decir, irnos a donde el Estado no se va. Correcto. Es decir, irnos a enseñarles o ayudarles en lo que es la siembra, empezando por la semilla correcta, por el cultivo correcto, por la post cosecha correcta y por la logística correcta. Oiga, es increíble, ¿no? Bueno, escuchándolo, uno saca y reflexiona un poco, saca limpio varias cositas ahí, ¿no? Ustedes tienen que trabajar de la mano con ellos porque es cierto, nuestros agricultores necesitan esa transferencia de conocimientos, de experiencias, de tecnología con la cual no cuentan. Pero a su vez ustedes también tienen que, de alguna manera, también estrechar esos vínculos con quienes trabajan. Recordarle a nuestra audiencia y a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales que la industria o el segmento de alimentos y bebidas es parte de esa gran industria turística, ¿no? Entonces, ustedes están anclados, van de la mano con las actividades en las grandes cadenas hoteleras, en los pequeños negocios, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que ir afinando todos esos detalles. Permíteme seguir porque queremos aprovechar estos minutos con usted. Henry Avelino tiene otras inquietudes. Entonces, estamos conversando con el presidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas de nuestro país. Sí, está con nosotros. Un abrazo y un saludo cordial. Lo escucho hablar del campo, lo escucho hablar con mucho optimismo. Y lo que quisiera preguntarles de qué forma les está ya perjudicando tal vez el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Hay alguna forma en la que, lamentablemente, el sector se vea afectado en la producción de los alimentos, en la producción de las bebidas con este tema que nos pone mal a todos? Sí, Alberto. A ver, definitivamente nos tomó por sorpresa. Fue sorpresa. Como dije, nos tomaron en curva. Nadie, como para la pandemia, nadie esperaba el inicio de esta guerra. Sin embargo, hay que recordar que la problemática empezó por ciertas categorías de productos. Ya empezó en 2021, por ejemplo, hablemos de cereales, malas cosechas, y los precios empezaron a treparse. Peor aún cuando se quita el 30% de la producción mundial de la noche a la mañana. Así que los precios del trigo, del maíz, han subido de manera increíble. Y eso afecta a la industria directamente. Pensemos en las panaderías, pensemos en la fabricación de fideos. Pero también pensemos en la producción lechera, que también se abastece con productos de alimentación animal. Pensemos en el camarón. Todo eso son efectos directos al costo de producción. Luego tenemos el precio de petróleo, que trepó estúpidamente fuerte. Que de una parte es bueno para el Ecuador, pero de otra parte tenemos que pagar las consecuencias. Que son el precio de los combustibles. Y el precio de los combustibles ha hecho que el transporte logístico interno trepó de un 70%. Es decir, que eso es el costo que tenemos que pagar por ese impacto. Y ahí adentro usted tiene todos los derivados de petróleo que son, en general, los empaques. Los empaques han subido, han trepado. El cartón, que es otro elemento importante en nuestra producción, subió de un 170%. Así son todas estas cosas que hacen la vida complicadísima. El sector de aceites tiene una cosa increíble que ha sufrido. Todo el mundo se ha enterado de la enfermedad de la producción del cogollo de la palma. Que ha hecho que la producción nacional, de unos 600 mil toneladas de aceite, ha caído a 300. Y si usted pone eso en dos producciones, o dos tipos de abastecimiento anual, es decir, una vez bueno, otra vez malo, que es lo normal, eso crea que el Ecuador tiene que importar esta materia prima para poder abastecer el mercado nacional. Lo grave es que pasamos en el mercado internacional de 600, 700 toneladas de aceite crudo de palma a 2.400. Entonces, se torna una cosa muy, muy, muy compleja. O sea, importar en el peor momento de la economía mundial. Y finalmente usted ve, ustedes han sido testigos del problema lechero. Y hoy en día no se encuentra lechero, ni a 42, ni a 44, ni a 48, ni a 50, ni a 56. Y lo poco que hay está caro, en realidad, ¿no? Carísimo, carísimo. Y se refleja también en los demás productos que uno encuentra de consumo diario. Y no hay, Alberto. Hay empresas que 20% de su capacidad no está utilizada porque no hay materia prima. Claro, es bastante complejo. Justamente le decía a Henry, a Henry Abelino, le decía a don Cristian, estos dos últimos días, miércoles y jueves hubo en Bahía de Caracas, la Aqua Expo, ¿no?, de los productores camaroneros, por supuesto. Y ahí se debatían a sí mismos, ¿no? Como están haciendo ustedes, quienes están vinculados a la industria de alimentos y bebidas en este momento en Quito, acá en el plano nacional, productores y exportadores cruzaban estas ideas. Y era increíble, ¿no?, porque nos enterábamos de que para la elaboración del balanceado, el alimento del camarón, pues se requiere traer soya o trigo desde Ucrania. Y tenemos ya también un gravísimo problema. Finalmente, pedirle, don Cristian, que nos diga, básicamente, ¿van a suscribir algún documento a instancias del desarrollo de esta gran cita, el 18º encuentro de la Asociación Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas? ¿Van a suscribir algún documento el día de hoy? ¿Tienen a limpio ya algún tipo de esquema que van a recomendarle a todos los asociados a nivel de esta parte del hemisferio? Mira, Alberto, hicimos una reunión híbrida. Hay algunos diez colegas que estaban vía internet conectados. Lo que se ha hecho durante este primer momento del encuentro, recopilar todas las ideas, ordenar las ideas, tomar ciertas decisiones, como la creación de un grupo de trabajo sobre el tema innovación, por ejemplo, una cosa importantísima. Lo que se hace normalmente en estos casos, se elabora un acta, y ese acta se firma, obviamente, a todo el mundo. Eso que no hay un documento específico como declaración de Quito, pero hay un acta de la ciudad de Quito. Correcto, que tengan todo el éxito, a todo el éxito, un abrazo desde Guayaquil, transmítale el saludo de todos quienes hacemos radio, y 99 a quienes nos acompañan, los directores, stacks de las cámaras más importantes del sector de alimentos y bebidas de Latinoamérica que están visitándonos, ¿no? En este décimo octavo encuentro, en el cual se debate, se habla de sostenibilidad, de etiquetado de comercio exterior, y de todos estos temas tan trascendentales para el sector de alimentos y bebidas. Y para usted también, con el afecto de siempre, un fuerte abrazo desde Guayaquil. Muchas gracias, un abrazo, Alberto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias.